Con The Unforgivable, Sandra Bullock vuelve a demostrar su madera como actriz de corte dramático, como una producción de historia desgarradora de la que es difícil mantenerse indiferente. Pese a ser un drama de lento desarrollo y algunos huecos en su construcción, el guión se cuida de no profundizar más de lo necesario y no depende de subtramas que adornan el interés central de la trama. Dirigida por la alemana de corta filmografía Nora Finschel, The Unforgettable, está basada en la serie de televisión inglesa del mismo nombre de Sally Wright Wright y adaptada al cine por Peter Craig, Hilary Seidt y Connie Miles. Sandra Bullock comparte el rol de productora junto a Verónica Ferrez, además de protagonizar esta propuesta que le permite mostrar otra faceta de su histrionismo y capacidad interpretativa, con un personaje que convence en su perpetua amargura, tristeza y soledad. Junto a Bullock comparten créditos Viola Davis, John Burton, Rob Morgan, Vincent D'Onofrio, Linda Emmott, Richard Thomas, Will Pollen, Emma Nelson y Aislinn Francois, entre otros. Con una duración de 112 minutos, The Unforgettable presenta la historia de una mujer que lucha por reinsertarse en la sociedad después de cumplir una condena por cometer un crimen violento. Mientras enfrenta a una sociedad hostil que no la acepta, ella hace todo lo posible por encontrar a su hermana menor, único pariente y a quien no ve desde que fue a prisión. Fixed Shade presenta eficientemente la narrativa y puesta en escena de su película, respaldada por una fotografía del oscarizado Guillermo Navarro, responsable del laberinto del fauno, que logra el tono adecuado en este panorama gris. Otro acierto de la producción es la musicalización de los cotizados Debbie Flaming y Hank Zimmer, cuyos tenues y atractivos arreglos en la composición no necesitaron ser pretenciosos para ser concisos y oportunos. De manera acertada, el guión no busca ser simpático o complaciente, tratando de mostrar aspectos crudos de una sociedad inclemente e injusta para la redención, con un desenlace inesperado que le proporciona mayor atractivo a la película. Con The Unforgivable, Netflix sigue en su nueva y acertada etapa de incorporar en su catálogo propuestas enfocadas mayormente a la calidad de la mano de figuras cotizadas que garantizan puntos a favor en lo referente al atractivo popular. ¡Suscríbete al canal!